Sí, el hospital ya está listo, ya está listo también la parte de enfrente que se tuvo que hacer en avenida, se tuvo que hacer el empedrado, la accesibilidad, el alumbrado de las plazoletas, la parte eléctrica se tuvo que hacer toda nueva, la tuvo que hacer la empresa porque tuvo que poner un transformador importante con un grupo de electrógeno importante también para el hospital. ¿Todo lo que es inmobiliario, Carlos, lo que es la parte interna? Ya está todo acá, nosotros ya lo trajimos, lo vinimos trayendo de hace un mes y medio atrás, ya está todo adentro del hospital, así que lo único que queda es terminar los últimos detalles e inaugurar, seguramente lo estaremos inaugurando el 30 de noviembre que vamos a tener la presencia del gobernador, se va a hacer el acto central de Andercito Gacurari en Concepción y ahí seguramente estaremos inaugurando el hospital, no solo el hospital sino el complejo deportivo ya para ahora, para fin de mes, se está terminando y tenemos el centro cívico también listo como para inaugurar, así que son tres obras importantes que se están listas y la vamos a estar inaugurando ahora el 30. Con lo que son las instalaciones del actual hospital, ¿cuál es el trabajo y qué se piensa realizar en ese mismo lugar? En ese mismo lugar lo que nosotros en una parte, en un sector, vamos a traer el asilo anciano que tenemos en la parte de arriba del hospital nuevo, donde se piensa mejorar el lugar para hacer la oficina del hospital nuevo, entonces vamos a traer a este hospital viejo el asilo anciano. Y bueno, y el otro sector tenemos pensado reacondicionarlo porque tenemos una escuela que no tiene lugar y está deambulando en otros lugares, por eso es instalarla ahí, así que seguramente se le va a dar uso.